La Facultad de Exactas organizó una disertación a cargo del Dr. Mariano García Inns. El disertante habló sobre los efectos de radiación ionizante en satélites y equipos de diagnóstico médico. Nosotros investigamos en un área que se llama microelectrónica. La microelectrónica estudia el desarrollo, la fabricación y el diseño de circuitos integrados, es decir, chips. Los chips, por ejemplo, los que hacen que funcione un celular. Y específicamente nos dedicamos a estudiar cómo la radiación ionizante afecta a estos circuitos. El estudio de eso originalmente fue traccionado por la industria satelital. Y hoy nuestro campo principal de investigación está orientado a la medicina, a desarrollar circuitos electrónicos que permitan medir la radiación. Y esto utilizarlo en radioterapia para controlar la dosis que reciben los pacientes en tratamientos de radioterapia. En un emotivo acto, la ingeniera civil y magíster en ingeniería estructural Marcia Rizopatrón asumió como nueva autoridad de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la UNCE. La flamante secretaria cuenta con una destacada trayectoria en el área de rectorado y en otras unidades académicas, además de desempeñarse como investigadora y docente de nuestra universidad. Se desarrolló la cuadragésima reunión de miembros de la Red Interuniversitaria de Recursos Humanos y Capacitación Continua. Los participantes se abocaron a la reflexión, el análisis, la investigación, la presentación de propuestas y proyectos que aporten soluciones a las problemáticas de la comunidad universitaria, tratando de alcanzar un alto nivel de calidad de vida laboral. Como cada año, el Teatro de la Universidad Nacional de Santiago del Estero comenzó con sus cursos, talleres y diversas actividades a través de la Secretaría de Extensión Universitaria. El coordinador del TUNCE, profesor Adrián Ruiz, anunció las actividades previstas para este 2019, tanto en nuestra ciudad capital como en el interior de la provincia. Para este año tenemos programado hacer una muestra para finales de mayo o principios de junio y también la presentación del elenco con una obra. Y la idea es no solo los de la muestra, las chicas que van a hacer la muestra, sino con la obra, sino que también los alumnos de primer año y segundo año poder ir tanto a los barrios como al interior para hacer distintas presentaciones de obras, de escenas y también para que nos pidan algunos trabajos que suelen hacerlos dentro de la universidad. Tras una gran convocatoria, el Área de Egresados y Entidades Profesionales de la UNCE, junto a todas las facultades, participaron de una reunión con integrantes de la Mesa de Trabajo, Consejos, Colegios y Asociaciones de Profesionales. Presidentes y representantes de las diversas entidades de la provincia, trabajaron junto a autoridades de nuestra universidad para promover la inserción de los egresados dentro del mundo laboral. El doctor en Arqueología y Antropólogo Catriel León, encabezará un equipo de investigación tras el hallazgo de dos cuerpos fosilizados en el sur de nuestra provincia. El investigador de la Facultad de Humanidades, que se desempeña como docente en la carrera Educación Intercultural Bilingüe, habló sobre este acontecimiento histórico. El hallazgo fue un aviso que dieron pobladores luego de una lluvia. Se descubrió por una correntera dos entierros, restos humanos en realidad, una calota, o sea, del cráneo, y restos de huesos largos de otro entierro. Es un sector de la lagunilla, se llama, entre Sumampa y Sumampa Viejo, donde es un lugar recurrente, hay tacanas, han aparecido otros hallazgos, demás. Desde el lunes pasado vinimos haciendo, hasta el viernes estuvimos haciendo un trabajo de campo de excavación para rescatar estos restos, y después se harán distintos estudios y análisis para ver qué información se puede extraer. En principio, digamos, la intención mía sería fecharlos, obtener una cronología absoluta de estos tres entierros. Esto abre, digamos, algo interesante de poder fechar y tener una cronología absoluta, ¿sí? Para esta área que desconocíamos las antigüedades, las ocupaciones. Todas las cronologías que existen para la área son relativas. Y el impacto frente a la comunidad universitaria, bueno, es también empezar a darle profundidad temporal a la provincia en un sector que había sido poco excavado, poco trabajado. ¡Gracias!